Jefe, mira, jefe, mira ahí, mira ahí, mira, 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 qué chulada, ya van a ver, ya van a ver, miren qué chula, qué belleza. Saludos, mi querida y hermosa gente, bienvenidas, bienvenidos a este contenido, a este contenedor, porque usted lo pidió, aquí estamos y vamos a ver qué encontramos, jefe. Vamos, vamos, buenas tardes, buenas tardes, cómo están, vamos a ver qué cosas hay por acá, aquí hay cositas bonitas, chuladas de cosas. Mira, mira ahí abajo, mira, jefe, oh my gosh, hay de todo, estos contenedores nos están exprimiendo, lo vamos a llevar así, están estas, sí, échalo así, si, échalo así. Wow, la jefa anda con todos los poderes, wow, zapatos, zapatos, no, usted se va a campar, jefe, mira, jefe, oh my gosh, miren esto, qué chulada, ay, qué locura, ya extrañaba yo esto, ya lo extrañaba, no crean que no, miente, pero hemos estado bien ocupados. Vamos a ver qué más hay, miren, oh my gosh, miren lo que hay aquí, miren, wow, esta bolsa está llena, miren, aquí también. Sí, gente, nosotros extrañábamos también otros tesoros, no crean que no, pero hemos estado bien ocupados. Gracias por el apoyo que nos han dado en los en vivo, ¿verdad, jefe? Sí. Vamos a sacar las cosas, mira ahí, mira aquí. Es que ya no sé ni para dónde ven, gente. Está lleno este contenedor. Hey. Lo que me gusta, ¿quién dice que no me gusta andar en la basura? Mira, yo voy a llevar estas bolsas así, y ahí en la casa revisamos. Ahorita lo vamos a mostrar. Miren lo que contiene todas estas cajas, miren. Sí, mi amor, sí, mi amor, sí, ok, ahí vamos a ir echando esto, porque no todo es bueno, mira. Mira, estos se han quebrado, no sé cómo van, si lo llevan, estos cepillos, mira. Chulada, ¿verdad? Esto está quebrado, es una doce. Wow. Mira esto, mira esto. Para quebradas eran tres. Dos con dos, sí. Eran tres, ¿verdad? Las tapas creo que se quebraron. A ver qué más, mira estos cepillos que están aquí, cepillos dentales. Estos están abiertos. ¿Están buenos? Vamos a ver qué se puede hacer. Mira, flores. Llegamos a la hora, a la hora, a la hora, a la hora correcta. Los platos para sopa, miren. Está lindo. Ya tenemos más platos para nuestra colección. Qué bonitos están esos platos. Me voy a dar con cuidadito, porque son bien amigados. ¿Hay más? Más cositas aquí. Acá ya no hay. Ya no hay ya. Antes de seguir tirando vidrio, quiero revisar acá. Puede que no voy a hacer que estén quedando cositas allá abajo. Sí, fíjate, nos eché ahí una bolsa con cajitas y cosas, mira. Sí, fíjate. Sí, fíjate. Ay, Dios. Ay, ¿por dónde seguir, jefe? Sí, sí. Tengo que hacer espacio por acá. ¿Qué encontraste? ¿El jeans? Sí. Lo rompieron. Lo rompieron, mira. Le hicieron falda. Saluditos, mi gente. ¿Cómo están? Aquí hay cosas también. Mira, jefe, ahí hay una cartera. Mira, una cartera. Esto está bueno. ¿Qué más hay? Uy, este es para que no le peguen a los niños del sol. Venga, puede tener ventana que tengo. Mira, un peine. Este peine me sirve. Saluditos, miren, llegamos a este doctor y sí hay cosas. No sé qué sea todo esto. Hay muchas más cosas. Mira, para ahí. Calcetines. Voy a reeditar esta bolsa porque no nos podemos llevar todo esto de basura, miren. El cartique de basura y el cartique de calcetines. Y hay cosas que están buenas aquí. ¿Qué son tapas? Comideras. Comideras. Depósitos para comida. Uy, ¿esto? ¿Qué es? Un cajón, dice ahí. Está abierto. Mira. Capetines. Mira, jefe. Lo había visto aquí. Qué chulada. Mira. Mira, qué bonito. Para las sobrinas. No puede ser basura, miren. No puede ser basura. Ya puedo ver. Mira. Té de macha. Hay calcetines blancos ahí. ¿A dónde? Acá. Oh, sí, mira. 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 Algo se tiró ahí también. Y él. Mira, aquí hay más cosas. ¿Qué son? Para bebés. Oh, sí, mira. Qué bonito. Mi gente, se rayó la jefa en esta hora. Mira. Qué ilícito vestido para la basura. Y estos días tenemos pollo. Mira, para Junior. Mira, Junior. Qué bonito. Junior. Hey. Una tijera también, mira. A ver, Junior. Mira, Junior. Este. Hey. También. Esto es un net para ver. Qué mi amor. Mira. Mira. Este no está ahí. Ja, ja, ja. Saludos, saludos. Bienvenidos a todos los que nos están viendo en esta hora. Muchas gracias por verme. Sí, creo que ya no hay nada. Ya no hay. Sí, vamos a ir al otro lado. Aquí lo que estamos sacando es este cuadro. Porque ahí hay una caja. Mira, este espejo está grande. Y si no, pero está quebrado. Vale. Está bien quebrado. Vamos a ir al otro lado. Estamos aquí del otro lado. ¿Qué dices? No sé. Este es de Jalón. Sí. ¿Qué hay ahí? Mira. Hay un pantalón de una niña. Es que bonito. Solo se lava. Mira. Hay boxers. Boxers. Mira. A mi medida. Sonimos, como le decimos nosotros. Sí. Sí, esto que es. Ay, se quebrado. Qué bonito estaba. Ay, qué lindo. Vamos a ponerlo por aquí. Mira. Ay, esta está quebrada, pero me sirven para mí. Pero sí. Mira lo que hay ahí. Mira lo que hay. ¿Qué pedo? ¿Cuál? Acá. Ahí, papu. Sí. Oiga, Junio. Mira, Junio. Mira lo que hay. ¿Quién más hay? Ahí estaba. Esto es una tarjeta para que se nos ponga un besito para la niña. Ay, comida para los perros. Para poner comida. Mira, hay más babos. Ahí hay más babos, miren. Mira. Mira. Se rayó, Junio. Ahí hay más cosas. Mira. Boxers, mira. Qué bonito está allá. Qué bonito está allá. Hay una corbata. Tengo. Unos ganchos. Unos pelotas. Unos pelotas allí. Uno corre, mira. Uh-huh. Unos pelotas allí. Eso se ha llamado de algo, fíjate. Unos pelotas allí. Jefe, jefe, mira. Mira, jefe, mira, jefe. Mira ahí. Oh, my God. Mira. Mira. Mira, no más. Qué chulada. Mira, ni vi los platos. Mira, por estar enseñando eso, no vi los platos. Otro dedo mismo. Otro fuego. Ya completaste un fuego. Ya encontramos un poco de esto. Mi gente, necesito. Estos son dulces. Necesito, este, sacarlo quebrado. Porque me da miedo. Llegando a la casa, Junior anda ayudándonos allí. Se puede cortar con nosotros. Nosotros somos entretenidos en algo. Y él también. Mira, dos. Quedan los dos buenos. Mira, ahí está. Mira, qué bonita está tu recambio. Mira, mira. Qué chulada. A ver, quiero ver tu carita de felicidad. Qué bello. Oh, miren. Mira, esto que bello. Esto no puede ser basura. Ya llevamos dos. Mira, un cuchillo. Wow, esos buenos cuchillos. ¿Qué más hay? Hay un basurero, mira. Vamos a ver. Sí, está bien, niños. Sí. Sí, estas casas, estas se quebraron, estas cosas. La tapa. La tapa está allá. Está todo bien. Ajá. Vamos a subir esta. Sí. Voy a subir. Voy a subir. Pisa para aquí. Ay. Pisa para aquí. Ahí hay una caja que no se pierde que tiene. Antes de esas cajas quiero revisar aquí. Porque. Está cerrada toda la basura y ya no se puede revisar bien. Corriendo. Ay, qué lindo esto. Mira, pero se quebró. Sí, se quebró. Sí, mira qué dice. Corriendo Running on coffee Corriendo con Jesús Oh mira Plato chatera Esta es la tapa del basurero Vamos a ver si no funciona ¿Qué hay ahí? Pasta Es una pasta colgate Si, tiene pasta Se tiró Un desodorante Hay más Hay más babos Hay más babos ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Hay otra taza de estas que se rompió Mira Mira que bonito esto Mira Mira Algo está tirando agua Mira ¿Qué son? Estos son siempre Está roto Está roto Miren Está roto Vamos a decirlo Que grande ¿Qué es? Mira Una sobrefunda Mira Una sobrefunda Mira Una sobrefunda Una sobrefunda Una sobrefunda Mira Ahí tiene Este es el par de calcetines ¡Ey! Qué bonito ¿Tiene este? Escucha ¿Tenía? Tenía Tenía Esto lo tiene Es una bolsita Para andar los dedos Mira Las zapatas Mira Mira Pero no tienen parte Tal vez están allá Aquí tienen los alchados Sí, van los alchados Se les tiró el vidrio Pero son unos relojes bien hermosos ¿Qué dices? Sí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Así es mi gente Ya van a ver Ya van a ver Miren qué chula ¡Qué belleza! ¡Hola! Ustedes dijeron Los de Honduras Ustedes dijeron No sé de dónde ¡Oh! ¡Wow! Mira qué bonito ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Sí, amor! ¡Mira el otro! ¡Mira el otro! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Qué bonito! ¡Suscríbete! Un saludo ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Un saludo ahora me los voy a llevar pobre que para decorarse muy lindo ok nos ha ido super bien en esta hora wow estos son dulces ya vencidos miren que vas esta bonito bueno esta tapa es del vaso bueno jefe yo creo que aqui hemos llegado al final de la llanza no creo que pueda haber algo mas asi es de que no fue de maravilla mi gente que opinan ustedes miren no me he movido de este lugar porque hay vidrio exagerado de vidrio casi te cortas ahorita gracias por las recomendaciones las voy a estar tomando en cuenta justo ahorita me acorde de alguien que me dijo que debería estar lente por los vidrios y es cierto vamos a estar tomando en cuenta todas las recomendaciones gracias por estar ahí suscríbase no se arrepentirá de estar con nosotros vamonos y 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